La cartera viene así, dentro de esta cajita, una cajita bastante dura y bastante fuerte, es una cajita pequeña, tampoco es tan grande. Adentro encontramos esta bolsita de tela, encontramos la tarjetita que es la garantía de la cartera, también encontramos esta bolsita que es para la humedad, para mantenerla seca, esta es la bolsita en donde viene la cartera, así se ve, aquí tiene el logo, la bolsita también la puedes utilizar para cuando te vas de viaje, te la puedes llevar para proteger la carterita dentro de ella, vamos a sacarla, y así se ve la cartera, es una carterita muy pequeña, es una cartera, una wallet, que le puedes dar el uso que quieras, la puedes llevar a una fiesta, te la puedes llevar a sport, la puedes usar dentro de tu cartera, la puedes usar en la mano, como tú quieras, es una cartera muy elegante y muy linda, muy práctica a la vez, tiene su logo aquí en color oro, aquí pueden ver el tamaño en comparación a mi mano, aquí le comparo con el teléfono, esto es un iPhone 7 Plus, para que puedan ver el tamaño en comparación, no cabe, lógica, esta cartera viene en color blanco, color gris y roja, si no me equivoco, en la parte de atrás tiene un bolsillo, en la que puedes poner una tarjeta o puedes poner dinero, así se ve de ancho, no es tan ancha que digamos, cuando la abrimos, aquí tiene la marca impresa, en color oro, dentro tiene cuatro espacios, en donde puedes poner cuatro tarjetas, el centro no es tan tan ancho, pero cabe un polvo compacto, puedes poner un labial, puedes poner tu llave, puedes poner dinero, le voy a hacer la comparación ahora, con la otra que tengo, con la otra cartera, para que vean la comparación en tamaño, con la otra cartera,ahaneda, y le ponen el palito, con la otra cartera, Gracias por ver el video.